¿Qué tal gente de YouTube? Con Pomer y ya estamos aquí en el video del software de Jayan Links Al fin ya para finiquitar lo que es todo lo que mete hoy Jayan últimamente Y pues va a ser un vistazo rápido nada más para que vean el driver Y aquí en la descripción va a estar el link directo a descarga porque en el video anterior me comentaron Que lo tienes que pedir a los del soporte técnico y pues ya para ahorrarles todo este trabajo Pues ya aquí abajo les voy a dejar el link para descargarlo directamente Así que pues vamos a ver que es lo que podemos hacer con el software que principalmente es cambiar los EPIs Tenemos una barra para mover entre 500 y 7200 EPIs De igual manera cambiar el color del perfil Que eso ya habrán notado que ya lo hice Porque este era el de color verde Amarillo, naranja, verde Que de hecho en esta ocasión podemos crear nuestro color Vamos a hacerlo de una vez más para probar Azul, amarillo, morado Que soy igual como rosa Bueno, en fin Ahorita vamos a grabar con el teléfono cuando vayamos a probar la iluminación Porque como pueden ver la webcam esta de Logitech no capta muy bien los colores que digamos Así que esto ya lo veremos ahorita Pero bueno Vamos a volver a dejar esto como estaba Que ya lo había arreglado Ah, este era este creo, ¿no? Ya ni me acuerdo Ok, pues ya estamos aquí grabando la iluminación Como pueden ver esta ya sería la de los perfiles Ya obviamente perfiles Mejor dicho niveles de DPI Pero ya este Cambiado el color Como pueden notar El que antes era el verde Pues ahora es el rojo Y para la iluminación Porque si noté que la webcam se veía muy mal Como pueden ver están apagados Tal cual Solo se ve el sensor Y lo del Y la serie de Pace Tenemos el modo ola Tenemos De las estrellas Centellan Tenemos Parpadeo Tenemos por acá también Colorido estable Que es estático Nomás que tú escoges los colores de cada uno de los LEDs Tenemos también Neón Vamos a aumentar la velocidad El efecto que voy a extrañar es uno que Parpadeaba cuando movías el mouse No sé si lo voy a extrañar la verdad El modo cola Que es este Vamos a aumentar la velocidad Finalmente Ah no te va a faltar El modo respiración No creen que no prende de un LED Lo que pasa es que es el La perspectiva del mouse Estable En el que tú escoges un color Recuerden que ahora con este De Jeyan Podemos nosotros ajustar el color A uno que queramos crear nosotros Aunque no siempre son tan exactos Los colores Se supone que eso iba a ser como un naranja Super oscuro Pero eso obviamente Que eso no se puede representar muy bien Vamos a ponerlo predeterminado Que es blanco por ejemplo En la cámara se ve como azulado Pero es blanco O sea se ve blanco en persona Y finalmente El modo glorioso Que es con el que estaba por default Nada más que vamos a poder Intercambar entre Caballa de abajo hacia arriba O de arriba hacia abajo Y esa es toda la iluminación Tal cual como se debió ver El día uno del unboxing Así que sin más Continuamos con el resto Luego de ello Tenemos los parámetros del ratón Que es la sensibilidad del ratón Velocidad del desplazamiento del scroll Y la velocidad del doble click Esta es la velocidad Con la que se va a detectar El doble click Así que Yo lo dejo por default Aunque Para no estar caminando Por un quick fire A ver si hay ocasiones Y en algunos juegos Que si lo pongo por ahí Del 200 Así que Por aquí Entre 250 y 280 Este no me deja Como el anterior Ok Esto solo es 270 Bueno Buen dato en este caso Bueno La tasa de sondeo Ya saben es el pulling rate 1000 Hz por default Y El tiempo de rebote Que Dice que leamos el archivo De lectura Pero pues Ya estuve Interactuando con él Y honestamente no noté nada Pero bueno También tenemos macros Nuestro editor de macros Es un poquito más Vistoso que el del Claymore Por lo visto Y es un poquito más sencillo Acá refiero que más sencillo No es que sea peor Sino que es más fácil Hacer una macro Que con el anterior De igual manera Pues podemos quemar El botón Por lo que nosotros queramos Y esta ocasión Por lo que estoy viendo Podemos ajustar El de Paylock Y honestamente La forma del mouse Puedo decir que Para botón sniper O de Paylock Como le quieran llamar Si está más cómodo El lateral Porque los botones Son un poquito más largos Pero Pues igual No siento que sea Muy efectivo Bueno Cada quien Se acostumbraría A esto del De Paylock Multimedia Como en el anterior Para cambiar volumen De cámara de canción Y demás A calculadora Como pudieron ver ahí De Pay Más menos O un De Payloop Que es el que está Predeterminado En el número 6 Inhabilitar los botones Botón de disparo Combinación de teclas Y demás Como pueden ver Es el típico Software de un mouse Y pues está Bastante completo La verdad Así que Pues bueno Pues eso Sería todo por este video Algo súper rápido Nada más Como vistazo al Software Y recuerden Aquí abajo está El link de descarga De dicho software Así que pues Sin más Ya saben Twitch te da Master Vulcanos Ahí siempre andamos Streamando Bueno No siempre Pero regularmente Streameamos Así que Bueno Pues sin más Nos vemos Hasta la próxima Finalmente Hace que se me olvide Recuerden siempre Desprender Estos plásticos De los pads Ajá Recuerdenlo siempre Yo siempre utilizo Durante un tiempo El mouse Antes de desprenderlos Porque He tenido experiencias Con Cooler Master Y con Motospeed De que El plástico Era Difícil De quitar Pero por lo que Estoy viendo Este plástico Que le pusieron A este Links Es diferente Así que Parece que Se puede haber quitado Desde el día uno Así que Pues Solo como leve Recordatorio Por si aún No lo han hecho Ahí está Como pueden ver Ahora sí Con esto El J&C Queda oficialmente Abierto Para el unboxing Y oh rayos Con como se desliza Esto En fin Sensaciones de mouse Nuevo Como siempre Ahora sí Sin más Ya te voy a mostrar Volcanos Link de descarga En descripción Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!